Ese es mi buen amigo, en Cataluña volveremos a ser contigo y alejaremos el corazón de esa pichada que te quiere ver campeón No me importa lo que diga, lo que digan los demás Yo te sigo a toda parte, a quien te quiero más Ese es mi buen amigo, en Cataluña volveremos a ser contigo y alejaremos el corazón de esa pichada que te quiere ver campeón No me importa lo que diga, lo que digan los demás Yo te sigo a toda parte, a quien te quiero más Ese es mi buen amigo, en Cataluña volveremos a ser contigo y alejaremos el corazón de esa pichada que te quiere ver campeón No me importa lo que diga, lo que diga, lo que diga, lo que diga Pero si la gente te quiere, lo que diga, lo que diga Y alejaremos el corazón de esa pichada que te quiere ver campeón No me importa lo que diga, lo que diga, lo que diga 있어서 lo que diga, lo que diga, lo que diga Y alejaremos el corazón de esa pichada que te quiere ver campeón ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo oye? ¡Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!